Auspicia esta información El Potrero, cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero, pasión por el fútbol. Nos vamos al estadio municipal porque allí comenzó también el torneo femenino de primera división de la Liga Lovense de Fútbol. Y vamos a ver un partido de esos. ¿Vieron cuando dicen que en el fútbol la justicia no existe? Bueno, es el claro ejemplo. Unión Ferroviaria que recibía Atlético Roque Pérez. Unión Ferroviaria iba a hacer cuatro goles. Dos se lo anularon. El primero, el que veíamos ayer recién, perdón. Pero decíamos, Unión Ferroviaria, y ustedes lo van a ver en este compacto, clarísimo dominador del encuentro. Pero cuando decimos clarísimo, es clarísimo. Atlético Roque Pérez prácticamente no tuvo llegada a los arcos. Pero hizo dos goles. Bueno, se lo vamos a mostrar en este compacto. Las dirigidas por Diego Garnica. En este partido fue el entrenador, porque estaba expulsado el entrenador del femenino. Alineó con Gisela Trobeck, Sabrina Garnica, Florencia Peralta, Marcela Pérez, Emilia Morengo, Noelia Lavín, Alba López, Maitena Gallego, Lourdes Arana, Rita Arana y Verónica Laitano. Quien fuera la figura del partido, convirtiendo dos goles. Aprovechamos y repasamos también la información de San Miguel, porque las chicas del Marrón enfrentaron a Athletic en condición de visitante. Y fue derrota, lo ganaba, 1 a 0, San Miguel, con el gol de Jessica Colombo a los 10 del primer tiempo. Pero las de Lobo se lo iban a dar vuelta. Vemos el gol de Unión Ferroviaria Penal a Arana, la que lo transformaba por gol, era, como les contábamos, Verónica Laitano y Unión Ferroviaria, que se iba al descanso. 1 a 0, una diferencia exigua, podemos decir, para lo que había sido el dominio en ese primer tiempo. En la segunda mitad, bueno, el camarógrafo cambió de lugar, nos sacaron del sector de prensa, tuvimos que ir a otro sitio a filmar. Pero, Unión que seguía siendo protagonista, iba a llegar esta ocasión. Tiro de esquina para Atlético Roque Pérez, la pelota que da en la mano. Y ahí Penal, casi lo saca Gisela Trobeck. Pero decíamos, Atlético sin patear al arco, bueno, sí, pateó obviamente con el Penal, pero sin llegar de jugada se ponía 1 a 1. Un resultado muy injusto, pero estas cosas tiene el fútbol. Sin embargo, a los pocos minutos, golazo de Verónica Laitano, ponía el 2 a 1 para Unión Ferroviaria y hacía un poquito de justicia. Miren, controla con la derecha, queda picando la pelota de Zurda, remate fuerte, alto, al ángulo, nada. Para hacer para la arquera Roque Perense, y Unión que parecía encaminarse a un triunfo. Hasta el punto que se iba a poner 3 a 1 arriba. Lo festejaban y todo al gol, pero no, este no se convalidó, había posición adelantada. Dijo el árbitro, y en la otra jugada, después de ese gol anulado, iba a llegar, no estamos repitiendo la primera acción del penal para Atlético. Una jugada igual, lamentablemente, otro penal que fue cambiado por gol. Y Unión Ferroviaria que no ganó un punto, terminó perdiendo 2, podemos decir, porque realmente lo tuvo para ganar, lo tuvo para golear. Fue claramente superior, pero el futbol tiene estas cosas, no convirtió, en realidad hizo 2 goles, pero terminó pagando caro esas 2 desatenciones en la última línea. Empató Unión, perdió San Miguel en la primera fecha del femenino.